El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. En espera, la comunidad de bosques de Maracaibo, preocupada por retraso en la entrega del punto Vive Digital. Cae Banda Criminal, especializada en hurto con sustancias tóxicas en Cali. Gaule y Fiscalía, capturan en flagrancia por caso de extorsión en el valle. Capturado, alias Estufa de Los Chotas, en Buenaventura por autoridades. Bajo la reja, un juez de control de garantías privó de libertad a presunto asesino de menor de 16 años. Pánico en Dagua, por hostigamiento a estación de policía. Tuluá FS, cultiva nuevos talentos en microfútbol bajo la dirección de Tomás Gutiérrez. ¡Gracias! ¡Gracias!